Hoy Dios me ha hablado Y me ha hablado de un amigo que está sufriendo terriblemente Y mi deber como apóstol es ayudar a este hermano Y Dios sabe por qué este hermano está aquí Él sabe perfectamente por qué está aquí No hagas eso, no Cierras los ojos y lo ves llegar Como un fuego profundo en tu alma Ahora es el momento de entregar tu vida Ya no somos héroes Que tu justicia sea su justicia Perdón por ser un gran pecado Seré un bravo soldado de Sion Perdón por ser un gran pecado Amén, Jesús, mi hermano Amén, Jesús, mi hermano Amén, Jesús Yo no soy tu hermano, judas de mierda Amén 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 Gracias.